Obviamente que los chicos estarán expuestos a todo tipo de alimentos, pero la escuela tiene que dar el ejemplo, tiene que ser el lugar a donde se destaque la importancia de lo que comemos en nuestra salud, tanto física como mental. Creemos que nuestra obligación en este sentido es indelegable. Desde la escuela debemos mandar un mensaje que sea coherente con todo el resto de los aprendizajes. En la Escuela Municipal Nº 7 quedó inaugurado, junto con el ciclo lectivo, un kiosco saludable. Estudios realizados por la Secretaría de Salud determinaron que el 33% de los chicos marplatenses tienen sobrepeso. Es por eso que con esta iniciativa se apunta a cambiar ámbitos alimenticios. Y la idea es seguir capacitando a los docentes, a las familias, a los chicos en este tema. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el medio social y tiene que ver con que el Estado no puede dejar esta responsabilidad al azar, sino que tiene que tomar una posición, digamos, de que en el colegio se debe comer saludablemente y que eso se debe trasladar a las familias y a las casas. Nosotros pensamos el kiosco saludable como un entorno saludable. En ese entorno saludable trabajamos la prevención odontológica, trabajamos también lo que tiene que ver con la accesibilidad al agua. Si ustedes observan van a poder ver en el patio de la escuela que inauguramos el primer bebedero para que los chicos puedan tener el agua accesible y que no sea solamente un bien que haya que adquirir. Y bueno, entre todas estas cuestiones se integran otros proyectos que tenemos en el área de educación saludable como tiene que ver el control odontológico, los controles de salud que hace la Secretaría de Salud a través del programa ProSane y algunos otros proyectos que tenemos vinculados para este año.